Gracias por el prescimiento. Buenos días niños. Buenos días. Maestros, muy buenos días. También a la directora que está al frente de este colegio. En primer lugar, yo quiero agradecerle infinitamente a Dios. Saben ustedes que Dios es el que nos da la vida, ¿verdad? Sí. Nos da la salud. Muchas veces cuando nos enfermamos, en la mañana no tenemos ese ánimo de levantarnos, ¿verdad? Nos duele tal vez la cabecita o alguna parte del cuerpo. Y aunque ahí estemos tal vez en la casa y diríamos, quiero ir a estudiar, pero no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero en esta ocasión, qué bueno que ustedes estén acá estudiando. Y también quiero de manera especial felicitar por el bonito, muy bonito lugar, un ambiente precioso, ¿verdad? Que quiero hacer la comparación. En lo que estaba hablando el profesor Armando, pues yo recuerdo visitar, pues, a varias escuelas. Y en algunas escuelas todavía vemos de que tienen, tal vez su techado ahí de las aulas, este, la lámina ya rota donde entra el agua. O si no, no tienen un patio así como el que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, de verdad, que disfruten y que ustedes también aprecien lo que ustedes tienen en sus manos. Dicho esto, también quiero compartirles que, de verdad, nosotros estamos muy preocupados por la educación en nuestro pueblo. Y hemos venido apoyando de una manera tan especial que el recurso, el dinero que tenemos en la municipalidad, nosotros estamos tratando de ir cuidándolo, de ir dándole la mayor utilidad para que nos alcance para más escuelas, para más proyectos, para más necesidades que tenemos en nuestro pueblo. Por eso yo en esta mañana vengo a través de una petición que se nos hiciera, a través de unos instrumentos. Nosotros dijimos, o yo mismo en el corazón dije, bueno, hay que apoyar también a estos niños. Y por eso hoy traemos unos instrumentos para ustedes, para que para las fiestas, como ustedes lo dijeron, de la independencia, ustedes tengan otros instrumentos más. Y de esa manera ir fortaleciendo la banda musical, verdad, para que se escuche un poco más fuerte, para que más niños se puedan involucrar en esta banda. Por eso hoy traemos acá tres, pero dije yo, bueno, tres no es suficiente. Ahorita mandé a traer otros dos instrumentos, para que sean cinco, una mano, así, al formayor, verdad, ustedes. Entonces les traigo cinco instrumentos de todo corazón para que ustedes lo puedan disfrutar, verdad. Así que en esta mañana pasamos saludándoles para entregarles estos instrumentos, porque hay muchas actividades que nosotros estamos celebrando el día de hoy. Y por ende, pues no vamos a tardar mucho. Así que de todo corazón que Dios les bendiga y nuevamente la felicitación por todo lo que ustedes están haciendo en pro de nuestros niños. Y pues venimos a decirles que acá estamos presentes para apoyarles a través de estos cinco instrumentos. Ahorita me queremos traer los otros dos y en estos momentos yo invitaría a cinco de los niños para que reciban estos instrumentos de manera ya oficial, que sin duda alguna será para que ustedes empiecen a tocar ya el día de hoy o mañana, dependerá de cómo está el horario. ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Ya esta a la segunda noche! No! Gracias.